Soy Síndrome de Estocolmo El amor se enamoró del odio Guardo en secreto a mí yo del pasado No me preguntes cómo estoy si tú también te estás muriendo Cuando el cielo se refleja en el mar no se vuelves al lado Tú y yo nos parecemos pero no somos iguales ni copiados Sumo clientes exquisitos, te vendo mi dolor en pedazos caros Tengo un futuro inexorable y paradójico No conozco mandamientos pero se ve memoria cada uno de mis pecados Me acerco al final y depuro mi templo El chico sin nombre soy, inevitable doctrina Exprimo la naranja mecánica, lenguaje mental, energía pura Tú y yo sumando dos mil años de perdón Nena, si nos robamos las miradas No es en tu cara pero Toda la luna oculta un lado oscuro aunque parezca llena Pongo mis pasos donde no llega la NASA Escuchando la calma lejos de ciudad Los dioses no van a misa, de puente a puente nos separan su silla Mi ángel de la guarda sin plumas, defiendo mi panal como la miel abeja La paz y la guerra, el odio y el amor Conecto a la tierra, cordón umbilical como cadena N.E.O. Arranca hojas de blanco, briga en los papeles Recordando esos momentos que sientes que mueres A nada le temo, lavo mis heridas con kerosene Amo su fuego como no quieres que yo me queme Tuvo un sueño similar al de Tartini Lucy me ensañó las frases que jamás podría describir El infierno está dentro de ti Solo hace falta sentir lo que había de afuera, bitch No encuentro lugar donde perderme, donde esconderme Recuperar el tiempo que perdí al verte N.E.O. Reconoce esta voz Pasando las dos AM ya no recuerdo Adiós, fuck that shit, ellos no representan Camino por el ejército como si fueran los 90 No eres más calle por bajar del cerro Muchos ladran los tiempos de callar a los perros Y ni una mierda, por si me recuerdas Camino con mis trucos ni derecha ni de izquierda Hacia adelante, vacilo como pasos de gigante Música de esquina, niños quieren ser maleantes Escribiendo versos que yo ya viví más antes Negro compara tu ruido a ver si lo mantienes Yo sé que lo quieren y lo que no tienen Reconocer su voz cuando originalidad de falta y los detiene Mi boy world has no name Gua, no venciso Yeah 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 Música de esquina Música de esquina